Te, 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 te Tirando paredes en la Copa América Brasil 2019 Es una presentación de Transhotel Viaja más, pide mejor Comunicate por Whatsapp al 095 40 91 19 Claro Con Claro Hablar es gratis e ilimitado Macromercado Cuanto más compras, menos pagas Macro es negocio Motel e Portal En ruta 5, kilómetro 2200 Para hacer volar tus deseos Cortinas de Enrollan Balvin La seguridad para tu empresa Ecoclor Agua lavandina Ecoclor La mejor relación costo-berficio Total Import Especialistas en Steel Framing En Juanco 3920 Apple Blue El servicio técnico que necesita tu celular Profe, bienvenido, buenos días ¿Cómo anda? Buen día, buen día ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias Todo muy bien, por suerte Todo muy bien Bueno, me alegro La misma expectativa que tenemos nosotros Me imagino que la tienen ustedes también Sí, este Lógicamente Hace Varios meses Que ya estamos esperando El gran objetivo O uno de los De los grandes objetivos De este De este año Era la Copa América Y bueno, la hemos Venido Aproximando Y pensando Si íbamos a tener Todo el plantel Si íbamos a Los lesionados Se recuperaban Cuando íbamos a empezar La preparación Todas esas cosas Que bueno Felizmente estamos En el periodo final Ya iniciamos la preparación Y a pocos días De la partida Claro Para mí es Fundamental En este caso Hacer Esta charla Con usted Profe Para saber A nueve días Del comienzo De la Copa América En qué lugar Estamos Con varios De los muchachos Y obviamente La llegada Ayer de Luis Nos genera También La expectativa La ansiedad La incertidumbre De ¿Cómo llegó Luis Realmente Al complejo? Independientemente Del comunicado Del Barcelona De comienzo De semana Llegamos Y todo el plantel En ese aspecto Podemos decir Que General plantel Está Al final De una temporada Y después Teníamos Casos puntuales De Lesiones Que se venían En recuperación Que habían tenido Con sus equipos Y también Nosotros Estábamos Con la incertidumbre Primero De saber Si los íbamos A tener Para la preparación Y luego De saber Si los íbamos A tener Para la Copa América Por suerte Hoy por hoy Tenemos que ser optimistas Que están todos A la orden Y Y bueno Este Luis Viene de una Recuperación Que Que fue muy buena Que hizo En el Barcelona Y Vino a Culminar La última etapa Acá Cavani Y Jonathan Rodríguez Y Cristian Estuani Vienen con En recuperación De lesiones Musculares Este Pero todo Con un margen De que nos permite Ser optimistas De que podamos Contar con ellos También Y están en la Parte final De esas Recuperaciones Bien En el caso De Luis En que momento Está Está como Por ejemplo Para seguir Evolucionando Físicamente El Ayer Se mostró Cuando charlaba Con nosotros En la mañana A la llegada Al aeropuerto Este Pleno Con las ganas De siempre Con ese ímpetu De siempre Y no se ve Fuera Por ejemplo Del debut Frente a Ecuador El 16 No Este Eso Este Es Una característica De su espíritu De su forma De encarar las cosas De su convicción Para hacer todo Este Él hizo Una Una buena Recuperación Pero Este Por ejemplo Él no había Hecho trabajo De campo Con nosotros Por eso Ayer Vino del aeropuerto Hacia el complejo Y ya lo integramos Inmediatamente Al grupo Este Y de aquí en más Veremos Cómo va Tenemos que hacer Una evaluación Día a día A ver Cómo 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 va Este Asimilando Las cargas De entrenamiento Y Este Y que no tengan Ningún tipo De contratiempo Nosotros somos optimistas De que va a llegar Que no va Que va a llegar bien Este Lo mismo Ayer mismo También Se Se reintegraron Al grupo A trabajar Junto con el grupo Eddie Este Jonathan Rodríguez Y Cristian Estuani Pero también Tenemos que ser muy cautos En cuanto a la evolución Vienen con Con problemas musculares Este Están en el límite Ahí De su recuperación Se supone Que ya están Ya está cicatrizada La lesión Pero tenemos que Seguirlos viendo Día a día Eso lo va a determinar El doctor Este Así que bueno Hay que ser optimista Pero también Muy cautos En lo que va a ser La evolución De ellos Claro En el caso Por ejemplo De Cavani Jonathan Estuani Este Cada uno con lo suyo En el caso Por ejemplo De Eddie Tuvo un semestre Complicado De donde De donde Tuvo varias semanas En el París Fuera de De competencia Termina Termina teniendo minutos Que participaron En los ejercicios Que hicieron Este Hoy va a ser Un segundo día Y bueno Tenemos que irlo evaluando Día a día Claro También teníamos El caso De Josema Que venía con una fractura En uno de los dedos de pie Este Y en un principio También Estábamos en la incertidumbre De si podía Incorporarse A los entrenamientos Y fue muy buena Muy buena la respuesta Se incorporó Desde el primer día Y Y no ha tenido Ningún inconveniente Pero Todas las recuperaciones Son individuales Nos pueden servir De parámetros Antecedentes Pero Hay que Hay que ver Como Como van Respondiendo Día a día Claro Claro Este Bueno Si Como quien dice Haciendo el repaso Este minucioso Que estamos haciendo Con usted Profe Me imagino Que hace un par de semanas Tenía una incertidumbre Real De varios de estos muchachos Si Si Este Ya le digo Hasta hace Pocos días atrás No sabíamos No sabíamos Como Si los íbamos a tener Dentro de la lista De 23 Este Y Y así como Hay veces Que Que vienen Noticias Que Que Nos Desaniman Este De lesiones Y de Que han tenido Contratiempos En su recuperación En este caso Podemos decir Que ha ido Todo Sobre rueda Y Y dentro De los plazos Normales Y Y bueno Estamos Estamos contentos Por eso Que siga así Obviamente Y eso Lo que esperamos Todos De cara Al comienzo De la copa Lo que queda Claro Profe Que para el día Viernes En el partido Despedida Frente a Paramá Ya obviamente Es una índole Del maestro Pero Estos muchachos Van a tener Su participación Si es que la tienen Este Muy Muy restringida ¿No? Si Hasta ayer No teníamos idea Si Si íbamos a A poder integrarlos Al grupo Hasta hace 48 horas atrás Por eso Hay que ir evaluando Día a día Este Y Y veremos ahora En En las próximas horas Como responden A cada entrenamiento Que hagamos Y Y se verá Este Yo no No descarto a nadie Ni pienso que puedan estar Este Eso va a depender Un poco De De la respuesta De cada uno De lo que piense el doctor Y por supuesto De De la opinión de Washington Claro Una vez que se recuperen Todos los muchachos Y esta evolución Que usted nos está contando Eh Hay algo que Todos los torneos Internacionales Sea Copa América Sea Copa Confederaciones Obviamente Copa del Mundo Siempre cae En este momento Del año Y varios De los muchachos Y varios de los muchachos Llegan Con lo justo ¿No? Con el último Aire que les queda Sí Siempre cae al final De temporada Pero Lo que es nuevo Es que cada vez El periodo de preparación El periodo que disponemos Las selecciones Para trabajar Cada vez es menos Este Y Prácticamente Lo que nosotros Hacíamos antes De Hacer una regeneración Y una Preparación Para los distintos Torneos Desde el Mundial De Sudáfrica Lo estamos haciendo Es cada vez menos Fíjese que ahora En este momento La única obligación Que tienen De entregar A los jugadores Era a partir Del 3 de junio El último plazo Y el 3 de junio Estamos a 10 días De salir Para Brasil Y a 13 días Del debut Cada vez Es menos El tiempo que disponemos Entonces Cualquier Este Que vengan Con una lesión Y eso Es complica Y mucho El hecho Profe De Ya le voy a preguntar Algo más de la copa Pero el hecho De que no comience La eliminatoria Este año Siguiendo con esta línea De charla ¿Es bueno? Bueno nosotros Teníamos ya Más o menos Armados Los amistosos Que tenemos Durante este año Es decir Que teníamos Pensado Que no iba a haber Que no iba a haber Eliminatoria Este año Que empezaban A partir de marzo Del año Que viene Y bueno Se confirmó eso Y nosotros Ya tenemos Una serie De amistosos Que van a ser Importantes Para este periodo Son seis amistosos Que tenemos Durante este año A ver Ayúdeme Porque voy a jugar Con la memoria Un poquito Costa Rica Estados Unidos Ahí tenemos dos Para el mes de septiembre Después están Pactados De palabra No sé si están firmados Los contratos Y eso No depende Exactamente Con Argentina Y posiblemente El mes siguiente Había dos partidos También con Perú Ahí está Ahí está Está muy bien Que son las posibilidades Como para cerrar El año Esas serían Los seis amistosos Que nosotros Tendríamos previsto Para este año En el caso de Perú También Y que van a ser Los partidos De preparación Ya para el comienzo De las eliminatorias Porque después Ya nos vemos En marzo En marzo Claro Y en marzo Ya jugando Las eliminatorias Claro Profe Y en el caso Bueno De lo de Argentina Que ya lo habíamos Noticiado Y de vuelta Y en el caso De Perú También sería Montevideo Lima Sí, tengo entendido Que es así Que serían dos partidos También ida y vuelta Ahí está Sería septiembre Octubre y noviembre Eso es Que son las fechas FIFA que tenemos Este año A ver Dentro de la logística Para la Copa América Tenemos que cambiar En cada uno De los partidos De sede Y eso ¿Cómo viene? ¿En qué le cambia? Ustedes ya están acostumbrados Me imagino Sí Yo creo que Está bien Nosotros ya conocemos Los lugares A donde vamos Comenzamos en Belo Horizonte Ya conocemos Las instalaciones Y el hotel Donde vamos a estar Donde vamos a entrenar Después continuamos Con Puerto Alegre Que en ese caso Vamos a estar Utilizando Las instalaciones De gremio Y tenemos Un hotel Muy cercano También Y terminamos En Río Con las instalaciones De Fluminense Que ya las conocemos También Y fuimos A ver el hotel Así que En ese aspecto Estamos No 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 tenemos Ninguna incertidumbre En cuanto a eso Yo lo que veo También Es que De acuerdo A la gira Que hicimos Ahí por Brasil Para ver Hoteles Y instalaciones Que están Muy Muy organizados Este Yo recuerdo Que la primera vez Que fuimos A la Copa De las Confederaciones Fue por el 2013 Los lugares De entrenamiento Eran lejísimos De los hoteles Asignados Y en este caso No Tenemos Todo muy cercano Está todo Muy organizado Lo veo Como que Que Brasil Aprovechó mucho Lo que Lo que ha sido Su experiencia En cuanto Al mundial A los Juegos Olímpicos Del 2016 Y va a ser Una buena Copa América Profe Me imagino Que este sistema De esta forma Es más práctica Y más fácil Que la del mundial En cuanto a la logística Que siempre tenía Que Uruguay Volver al mismo lugar De origen Volvíamos Al mismo lugar De origen Pero salíamos Casi que A los dos o tres días Para otro lugar Entonces Y eran Todas Eran todos Traslados largos Nosotros En el mundial De Brasil Estábamos En Belo Horizonte Casualmente También Pero Nos quedaba lejos El lugar De concentración Del Aeropuerto Entonces Llegábamos tarde Volvíamos al lugar Y eso nos sirvió Nos vino bien Pero eran Traslados largos Y todos Lo tuvieron Porque después Hablando con las distintas Selecciones Tuvieron traslados Muy largos En este caso Yo lo veo Como casamiento Como al aeropuerto Y hay otra Otra organización Por lo que he notado Y los traslados No van a ser largos Fíjense que De Belo Horizonte Quizás el traslado mayor Sea de Montevideo A Belo Horizonte Pero después De Belo Horizonte A Puerto Alegre Y de Puerto Alegre A Río Son 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 Normales Profe Comparado con el Mundial ¿Llegamos mejor? Bueno Eso lo vamos a ver Cuando inicie Con los resultados Claro Pero los previos Yo veo que Están El hecho de estar Los 23 en condiciones Ahora Es importante Y nosotros Aspiramos A que estén sanos Cuando venga La competencia Están sanos Y por las perspectivas Por lo que vemos Van a llegar todos En perfectas condiciones Por supuesto Con algunos Que han tenido Interrupciones En su En su entrenamiento Como el caso De los últimos lesionados En el último mes Pero En futbolistas Que están compitiendo Durante todo el año Este Muchas veces El hecho De interrumpir Su entrenamiento En los días Les sirve Como regeneración Para Para un periodo De competencia Como el que vamos a tener Y a veces Es bueno también Que tengan Ese periodo Que no lo pudieron hacer Planificado Lo hacen por obligación Y en muchas En muchas oportunidades Los favorece A A recuperar Sus energías Para Para el siguiente torneo Está muy bien Le hago la última Sin entrar en la consideración Puntual de lo futbolístico Pero quiero su opinión Con referencia Al partido de Uruguay Ecuador De la Copa del Mundo Más allá De las diferencias Que hubo Insisto De lo futbolístico Entre un equipo Y otro Hay una diferencia Que a mí me pareció Quizás No sé si es por La edad Por la categoría O por una circunstancia Puntual de partido Pero me pareció Muy superior La selección ecuatoriana Uruguay Desde lo físico Los otros días Independientemente De lo futbolístico Que no le voy a pedir Ese análisis Le voy a pedir El análisis Futbolístico ¿Usted vio lo mismo? No La verdad Que no noté Diferencia En ese aspecto Sí Yo recuerdo Que a Ecuador Le ganamos Los dos partidos En el sudamericano Y recuerdo Que fueron partidos Que los podíamos Haber perdido Perfectamente Porque fue muy parejo Y me quedó La sensación Después de esos dos partidos Que le habíamos ganado Y que le habíamos ganado Un gran equipo Que después lo confirmó Siendo campeón Del sudamericano Y bueno Y el otro día Este Por momento Este Jugamos muy bien Y fuimos superior Y por otro momento Nos superaron Este No lo vi Tan así No me animaría A decir A dar esa opinión Incluso Profe Le agrego algo Uruguay En el tercer partido Ya clasificado Cuida Cuida siete jugadores De los once Exactamente Que originalmente Y tuvimos Un día más De descanso Un día más De descanso Exactamente Con las especulaciones Que se hacían Previamente De que nos convenía Jugar aquí O allá La realidad Fuimos a jugar Con Ecuador Con un día más De descanso Porque si no Tendríamos que haber Jugado el día anterior Con Colombia Claro Claro El día anterior Tendríamos que Bueno Dicho sea de paso Nuestro debut En la Copa América Profe Frente a Ecuador En Belo Horizonte Frente a Ecuador Tienen jugadores Tienen jugadores muy buenos Desde el punto de vista técnico También Muy bien Tiene Alvarado Que juega Bárbaro Tiene a Plata Que también es un jugador Interesantísimo Obviamente Campana Que es el delantero No, no Tiene muy buen equipo ¿Candidato para la Copa? ¿Brasil sobresale Sobre el resto? ¿Para la Copa América? Sí Sí Brasil es el candidato natural Este Organizador Yo que sé Por la cantidad de jugadores Que tiene Es un candidato Pero después Vamos a ver Vamos a ver Una vez que inicie El campeonato Y yo creo que el fútbol En el mundo Se ha equilibrado mucho Y en Sudamérica También tenemos Países Que han evolucionado Y que no me animo yo Por ejemplo A elegir un rival Claro Porque aparte Se da algo Profe Que salgo Uruguay Salgo Brasil Y alguna selección más El resto de las selecciones Cambiaron de técnico Entonces También va a ser Una experiencia Nueva Por ejemplo Argentina está en un plan Recambio Chile anda Más o menos Por ese camino Paraguay también cambió Cambió dos veces En poco tiempo Se fue uno Entró el otro Dentro de los técnicos Colombia La propia Ecuador Perú ha mantenido Agareca Agareca Por eso decía Alguna salvedad Entonces Bueno Dudamel en Venezuela Que siempre ha sido Un rival importante La propia Bolivia Cambia Pero a lo que hoy es Va a ser como una experiencia También para Descubrir estas nuevas selecciones Pensando en la liberatoria Del año que viene Hay selecciones que No sabemos el perfil que van a tener Porque han cambiado de entrenador Y otros que han tenido una continuidad Por ejemplo Perú Terminó Una muy buena eliminatoria En la anterior Y mantiene el cuerpo técnico Esa continuidad Es importante Chile No nos olvidemos Que es el actual campeón De la Copa América Así que Va a ser Va a ser un lindo torneo Y nosotros No nos tenemos que echar atrás Tenemos una historia A nivel de Sudamérica Y la vamos a ir a defender La mejor de la suerte Profe Van a dar Oscar Cross Y Gonzalo Basal Por Brasil Siguiendo los paso a paso Vamos a pedirle a ellos Que se porten bien Bueno Como no Este lo vamos a controlar Allanto Un gran abrazo Profe Gracias como siempre Abrazo Abrazo para ustedes Gracias